¿Qué onda chavos, cómo están? ¿Quieres saber más sobre las muertes más extrañas de la historia? No te preocupes, todavía queda un largo camino por recorrer antes de que este pozo en particular se seque. Así que sin más preámbulos, comencemos. Número 1. El rey que era demasiado gordo para su silla de montar. Comencemos con una de las figuras más importantes de la historia británica, Guillermo el Conquistador. El hombre que triunfó sobre los anglosajones en el año 1066 y se convirtió en el primer rey normando de Inglaterra. Parece que se dejó llevar un poco después de esta victoria, de modo que se convirtió en un hombre bastante fornido en el momento de su muerte en 1087. Hay dos relatos diferentes de su fallecimiento. Uno es bastante vago y aburrido y simplemente dice que William se enfermó en el campo de batalla. El otro proporciona algunos detalles espantosos adicionales y afirma que, debido a la circunferencia del rey, se empaló en el estómago con el pomo de madera de su silla de montar, después de haber sido arrojado sobre su caballo con demasiada fuerza, rompiendo así sus órganos internos. Si crees que es una forma indigna de irse, las cosas fueron de mal en peor durante el funeral, cuando se descubrió que el cadáver hinchado no cabía dentro del sarcófago de piedra que había sido construido especialmente para el rey. Hubo un intento de hacerla entrar por la fuerza y un relato contemporáneo escrito por un monje nos dice cómo fue. Las entrañas hinchadas reventaron y un hedor intolerable asaltó las fosas nasales de los transeúntes y toda la multitud. Número 2. El hombre que olvidó apagar su despertador. Pasamos a un hombre que fue acabado por su propio ingenio. Sam Wardle, sin embargo, no fue un inventor. Era solo un humilde farolero del siglo XIX que vivía en la ciudad de Nueva York. Todas las tardes salía a encender las lámparas de la calle y cuando amanecía las volvió a apagar. Era un trabajo simple, pero que Wardle realmente quería mantenerlo, por lo que hizo un esfuerzo adicional para asegurarse de despertarse siempre a tiempo. Por lo tanto, modificó su reloj despertador conectándolo a un cable y sujetando el otro extremo a un estante sujeto por bisagras y encima del estante colocó una doquín. Cuando sonaba la alarma, tiraba del cable, lo que provocaba que el estante se cayera y el peso al caer provocaba un fuerte estruendo. Era rudimentario, pero funcional. Es decir, hasta la víspera de Navidad de 1885, cuando Wardle invitó a algunos amigos a una fiesta. Para hacer espacio, movió su cama a un lado de la habitación, colocándola justo debajo del estante. Más tarde, cuando todos se fueron, un borracho Wardle saltó a la cama y se durmió, olvidándose de mover la cama o apagar la alarma. Luego, la alarma sonó como de costumbre y el ladoquín cayó justo sobre su cabeza. Wardle sufrió una grave fractura de cráneo y murió en el hospital unos días después. Número 3. El hombre baleado por su propio camello. El explorador inglés John Ainsworth Horrocks tiene una conexión ineludible con el camello. Para empezar, fue uno de los primeros europeos en abogar por la introducción del camello en Australia para que sirviera como animal de carga, argumentando que se adaptaba mejor al clima y al terreno que las opciones tradicionales como los caballos o los burros. Luego, en 1846, se convirtió en la primera persona en Australia en usar un camello en una expedición en el Outback. Más tarde, ese mismo año, se convirtió en la primera persona en ser baleada y asesinada por ese mismo camello. No, estoy diciendo que el camello lo hizo a propósito, pero fue un accidente muy extraño. El 1 de septiembre de 1846, Horrocks estaba en las orillas del lago Dutton cazando pájaros. Estaba recargando su arma cuando su camello, cuyo nombre era Harry por cierto, se arrodilló y atrapó el gatillo del arma provocando que se disparara en la cara de Horrocks. El explorador perdió algunos dientes y dedos y fue llevado al hospital de Penn Wortham y aguantó durante algunas semanas, pero finalmente murió a causa de sus heridas el 23 de septiembre. En su lecho de muerte dio instrucciones para que le dispararan también a Harry. ¡Caujete! Número 4. El verdadero Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Nacido en 1741, William Brody, mejor conocido como Deacon Brody, porque era el maestro de un gremio de oficios, a menudo se cita como la inspiración para los personajes icónicos de Robert Louis Stevenson, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Esto se debe a que durante el día, Brody era un hábil lebanista y un destacado funcionario de la ciudad de Edimburgo. Por la noche era un ladrón, y un ladrón que dirigía a su propia pandilla y usaba sus ganancias malavidas para financiar un estilo de vida costoso que incluía a varias amantes y un hábito de juego. El lado oscuro de Brody quedó expuesto en 1788 cuando arrestaron a algunos de sus cómplices y lo entregaron. Posteriormente, a una búsqueda en su casa descubrió armas, copias de llaves, herramientas de robo y disfraces. Él y un cohorte llamado George Smith fueron declarados culpables en agosto de 1788 y condenados a muerte. La historia popular que rodea a Deacon Brody es que construyó la primera orca en Edimburgo y luego también se convirtió en la primera persona ejecutada en ella. Esto no es exactamente cierto, pero el evento real fue bastante extraño. Para empezar, es cierto que Brody ayudó a rediseñar el patíbulo del que estaba colgado. No solo eso, sino que estaba muy satisfecho con él y se jactó ante la multitud de que no había uno mejor en ninguna parte del mundo. Dio vueltas inspeccionándolo y tras concluir que los cabestros se habían acortado demasiado, exigió que los desmontaran y arreglaran. Hizo esta demanda dos veces, la segunda vez incluso regañando al verdugo por ser malo en su trabajo. Al parecer, todo esto era parte del plan. Brody llevaba un collar de acero y había sobornado a su verdugo para que lo ignorara y lo derribara lo más rápido posible. El hombre condenado esperaba que el collar evitara que se le rompiera el cuello y que pudiera ser revivido si se hacía lo suficientemente rápido. Incluso si esto fuera cierto, el plan no funcionó y William Brody aún murió frente a 40.000 espectadores. Número 5. El ataque del oso borracho. En 1891, un destino particularmente espantoso le sucedió a un tabernero y su familia, quienes perecieron en un ataque de un oso borracho. O sea, oso borracho así sin coma. No quiero decir que el hombre se emborrachó y le hizo algo estúpido al oso. No. En este caso en particular fue el oso quien, por así decirlo, se le pasaron las copas. Esto sucedió en Vilnius, entonces parte del imperio ruso. Un hombre anónimo descrito como un caballero del campo tenía un gran oso como mascota y sus sirvientes a menudo se divertían emborrachando al animal con vodka. Porque aparentemente no había nada mejor que hacer. No está claro si el oso había escapado de su recinto o si se le permitió vagar libremente por el pueblo. Pero el día en cuestión, el oso estaba fuera de casa y sediento de agua. Se detuvo en la taberna local y abrió un barril de vodka. El tabernero Isaac Ravanovich cometió el error fatal de intentar quitarle el barril al oso. El animal enojado se abalanzó sobre Ravanovich y lo mató. Y luego hizo lo mismo con sus tres hijos que también estaban dentro de la taberna. Cuando otros aldeanos llegaron a la escena, encontraron al oso durmiendo en un charco de sangre junto a los cuerpos de sus víctimas. Como era de esperarse, fue inmediatamente sacrificado. Número 6. El hombre fuerte que fue comido por los lobos. Situándonos en la antigua Grecia, viajamos a la ciudad de Crotón. Que tenía la reputación de producir muchos hombres fuertes y atléticos que competían en los Juegos Panhelénicos. El más grande de todos ellos fue Milo de Crotón. Que había ganado numerosos títulos de lucha en los Juegos y cuyas hazañas de fuerza se convirtieron en leyendas relatadas por múltiples historiadores. Desafortunadamente para él también fue una de estas hazañas la que resultó ser su perdición. Según la historia, posiblemente apócrifa, Milo estaba caminando por el bosque un día cuando se encontró con un gran tronco de árbol que había sido abierto con cuñas, pero no completamente partido en dos. Pensando que podía terminar lo que los dañadores no pudieron, Milo trató de partir el árbol con sus propias manos. Cuando comenzó a dividir el árbol hizo que las cuñas se cayeran, lo que provocó que los dos lados se cerraran y atraparan su mano en el árbol. Milo ahora se encontraba solo en el bosque, incapaz de moverse e incapaz de defenderse de quien sea o lo que sea que pudiera cruzarse con él. Pronto llegó una malada de lobos y se dieron un festín con el mejor luchador de la antigua Grecia. Número 7. El papa que se atragantó con una mosca. Ha habido más de 260 papas hasta el momento, pero solo uno de ellos vino de Inglaterra. Nicholas Briggspear, quien se convirtió en el papa Adrián IV en 1154, no nos interesa su vida o su carrera, pero sin embargo su muerte sí. En 1159 el papa tenía mala salud, tenía angina o un absceso periamigdalino si quieres la versión médica elegante. Lo que significaba que se acumulaba pus entre las amígdalas y la pared de la garganta, lo que le dificultaba respirar y tragar. Probablemente no le quedaba mucho tiempo, pero un extraño incidente ciertamente aceleró el proceso. El 1 de septiembre de 1159 el papa Adrián IV bebió una copa de vino que, sin él saberlo, tenía una mosca. La mosca se le metió por la garganta, pero debido a su estado el papa no pudo tragarla y murió asfixiado. Muchas gracias a ti por ver este capítulo, pero sobre todo muchísimas gracias a todos los patreons que me apoyan para seguir haciendo estos videos. Si quieres apoyarme en Patreon, aquí abajo está la liga para ir a mi página. Recuerda compartir el video con tus amigos y si aún estás suscrito al canal, este es el mejor momento para hacerlo. Por aquí abajo tú estás dejando mis redes sociales para que me sigas y podamos estar más en contacto. Y recuerda que hay videos nuevos casi todos los días. Recuerda también dar click a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos. Solamente me queda recordarles que mi nombre es Haroldo Montaño y como siempre, nos veremos en el futuro.